La travesía de Navidad se celebró como es tradicional el Día de Nochebuena. Contó con la presencia de 35 nadadores que tuvieron que lidiar con la baja temperatura del agua, así como con el levante en la parte final del recorrido. La prueba fue la más igualada que se recuerda en los últimos años. Nacho Gaitán y Calderilla pelearon hasta el último centímetro por el primer puesto y ambos tocaron a la vez la escalera de llegada. Llegaron en la meta a la vez y fue imposible determinar quién tocó en primer lugar. Por lo que la organización les declaró campeones ex aequo, con lo que compartieron el premio. El tercer puesto fue para Alejandro Castaño. En la categoría femenina, María Martín logró la primera posición por delante de Laura Molina y Susana Román. Al término de la travesía se llevó a cabo la entrega de trofeos de las diferentes categorías en las instalaciones del Club de Natación Caballa. Contando con la presencia de la gerente del ICD, Carolina Hurtado de Mendoza y representando a la comandancia general, el teniente coronel Aparicio. De igual modo estaban presentes los miembros del propio equipo caballa con el presidente al frente, Carlos Matoso. El tercer puerto de la NBA ahora está en Ana, María Martín, San Matality y Estupéndola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!